Hola, ¿qué tal? Saludo especial, bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora. Inesperada aparición de buque ruso, en cercanías a las costas del Reino Unido, puso en alerta a sus autoridades según un medio eslavo. Mucha atención porque el presidente de Ucrania, Zelensky, promete recuperar zonas ocupadas por los rusos. Es suyo, ha dicho el presidente Volodymyr Zelensky, recuperaremos las regiones de Kharkov, de Lugansk, de Donetsk, de Zaporilla, de Gerson, Crimea, recuperaremos toda nuestra zona costera. Esto va a ocurrir, estas regiones son nuestras. Autoridades en Gerson desmienten el avance ucraniano. Nadie va a liberar la región de Gerson ni la ciudad de Gerson, nadie se está retirando de allí. Zelensky está dirigido por Occidente y cuantas más ofensivas declare más gente querrá ir a un referéndum para unirnos a Rusia. No importa lo lamentable que pueda sonar, la realidad es que reconstruiremos Gerson y se la devolveremos a la gente. Denuncian, desde el país eslavo, nuevos ataques a la planta noquear en Zaporilla, coincidiendo con la visita del Organismo Internacional de Energía Atómica. Estados Unidos admitió en las últimas horas que Ucrania tentativamente pudiera estar detrás de los ataques a la planta nuclear. Duro revés para la Royal Navy. Un buque insignia de la OTAN ha quedado fuera de combate en las últimas horas cuando se dirigía a entrenamientos en las costas de los Estados Unidos. Estamos hablando del HMS Prince of Wales que está siendo trasladado en este momento a un punto de anclaje más adecuado para llevar a cabo una inspección del navío. Esto atrás, experimentar un problema mecánico emergente después de salir de Portsmouth, esto en Inglaterra. Todos están trabajando arduamente para comprender el problema y lo que se puede hacer a continuación. Estados Unidos sigue provocando al dragón chino. Nuevas visitas diplomáticas desde Estados Unidos siguen enojando a Xi Jinping. China está enfurecido con el nuevo acuerdo para el suministro de armas de Estados Unidos a la isla de Taiwán. La presidenta Tsai Ing-wen de Taiwán dijo el martes que su país mostrará contención ante lo que le calificó de provocaciones chinas, pero que podría tomar fuertes contramedidas si fuera necesario. Estados Unidos instala misiles hipersónicos en drones Global Hawk. Hungría advierte que Europa sufrirá el colapso por la falta del gas ruso. Bienvenidos a la información. Los invitamos a que se quede hasta el final del video y muchas gracias por su audiencia. Aquí está el contexto informativo. Noticias internacionales de hoy. Saludo cordial para todos y aquí está toda la información en Noticias de Última Hora. Señores, esto en cualquier momento puede salirse de control más de lo que está. El oso está a la defensiva planificando estrategias de disuasión a sus adversarios y haciendo movimientos inesperados a los países que recientemente han intentado realizar provocaciones en las fronteras de Rusia. Esta información está caliente y es un claro mensaje a los países occidentales que están intentando provocar a los eslavos y una seria advertencia para que no cometan un error porque puede costar bastante caro y la chispa puede encenderse. Se puede encender el zambapalo y de plano lo que es un conflicto entre rusos y ucranianos podría llegar a ser regional escalando de niveles impredecibles. Preste mucha atención a la siguiente información del diario Avia.pro. Dice que luego de las provocaciones británicas cerca de las aguas territoriales de Rusia, en las últimas horas dos buques de guerra rusos aparecieron inesperadamente frente a sus costas. Según el contexto de la información del diario El Dabo, dice que la aparición del crucero misilístico ruso Marshall Ustinov y el gran buque antisubmarino Vice Admiral Kulakov frente a las costas de Gran Bretaña coincidió con las recientes amenazas de Londres contra Rusia y el traslado de aviones militares a aeropuerto. Los buques de guerra rusos lograron acercarse a la frontera de Gran Bretaña de manera tan encubierta que en estos momentos estos últimos se encuentran aproximadamente 80 kilómetros de las aguas territoriales de este estado, moviéndose directamente hacia el estrecho entre Irlanda y Gran Bretaña. Sin que hasta el momento y a la hora que estamos grabando el video se haya pronunciado el Kremlin ni las autoridades del Reino Unido. Por el momento se desconoce el propósito o la misión en esta región de los dos buques de guerra rusos que también están acompañados por el petrolero Viasma. Sin embargo, según el recurso High Sutton, Londres estaría bastante preocupado y sorprendido por esta aparición. Por lo tanto, para escoltar a los buques de guerra de la Armada Rusa envió la fragata británica el HMS Lancaster. En el Reino Unido temen que los buques de guerra rusos puedan permanecer mucho tiempo frente a las costas de este país. Las posiciones exactas del crucero y el BOD actualmente no son visibles desde las fuentes abiertas, pero el petrolero transmite su posición en el ASO, que es el Sistema de Identificación Automatizado. Pasa la entrada al Canal de la Mancha y entra en el Mar de Irlanda. Se sigue un buque de guerra de la Royal Navy, designado como el HMS Lancaster. El Mariscal Ustinov salió del Mediterráneo el 24 de agosto y se acercó lentamente a Gran Bretaña. Se cree que los buques de guerra rusos regresan a casa después de estar en el Mediterráneo durante más de seis meses. El diario Slavo destaca que cuando el buque de guerra estuvo estacionado allí en enero, planeó un ejercicio con fuego real en la ZEE, que es la zona exclusiva de Irlanda. Lo que fue controvertido en ese momento. Tuvieron que ser trasladados después de que los pescadores irlandeses emitieran su queja, informó el recurso H.I. Sutton. Hasta la fecha no hay declaraciones oficiales sobre este tema por parte del Comando de la Armada Rusa. Escuchen bien porque los combates son intensos en las últimas horas entre tropas ucranianas y rusas en el este de Ucrania. Los ataques por parte de los nacionalistas han sido en diferentes puntos desde donde Rusia se ha defendido y sigue avanzando para capturar más zonas a través de bombardeos. Recientemente el presidente Zelensky ha advertido a Rusia que Ucrania va a recuperar lo que le pertenece. Es suyo, ha dicho el presidente Volodymyr Zelensky. Recuperaremos las regiones de Kharkov, de Lugansk, de Donetsk, de Zaporilla, de Kherson, Crimea. Recuperaremos toda nuestra zona costera. Esto va a ocurrir. Estas regiones son nuestras. Pero ojo al dato porque las autoridades prorrusas en Kherson controvierten los datos del gobierno ucraniano y han controvertido al actor presidente diciendo que la contraofensiva de Ucrania simplemente ha fracasado. Nadie va a liberar la región de Kherson ni la ciudad de Kherson. Nadie se está retirando de allí. Zelensky está dirigido por Occidente y cuantas más ofensivas declare más gente querrá ir a un referéndum para unirnos a Rusia. No importa lo lamentable que pueda sonar, la realidad es que reconstruiremos Kherson y se la devolveremos a la gente. Los bombardeos rusos continúan al este y al sur de Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, como resultado de una contraofensiva fallida, perdieron aproximadamente 48 unidades de equipo militar. El ejército ucraniano sufrió una de las mayores pérdidas en el combate al intentar lanzar operaciones de contraofensiva en tres direcciones diferentes. Ataques que fueron fallidos del ejército ucraniano según las autoridades en Kherson. Resultaron en la pérdida de 26 tanques y 23 vehículos de combate y infantería, lo que es proporcional a batallones de tanques y fusileros motorizados respectivamente. Como se desprenden de los datos presentados por las autoridades prorrusas, el intento de cambiar a una contraofensiva fue frustrado, sino que también provocó graves pérdidas. Teniendo en cuenta el hecho de que existiría escasez de equipo militar en el arsenal del ejército ucraniano, la pérdida de un batallón de tanques y vehículos de combate de infantería, que sería significativa, lo que no excluye la posibilidad de que las Fuerzas Armadas de Ucrania tendrían que retirarse de las posiciones que estuvieran ocupando, ya que sin la cobertura adecuada para los vehículos blindados, el ejército de Zelensky simplemente no tendría la oportunidad de avanzar y asegurar la defensa de las posiciones. Además, según Avia.pro, las Fuerzas Rusas eliminaron dos aviones de ataque Su-25, lo que indica que, en el hecho, desde febrero de este año, según la operación militar, el número total de aviones de combate perdidos por parte de Ucrania es de 87 unidades. En las últimas horas, militares ucranianos bombardearon lugares situados en el posible itinerario que sigue la misión del Organismo Internacional de Energía Atómica para llegar a la central nuclear de Zaporilla, denunció este martes Rianomosti a través de Vladimir Rogov, miembro del Consejo Príncipe de la provincia homónima. Según el representante de las Fuerzas Ucranianas, lanzaron proyectiles contra un sanatorio de la planta que podría alojarse a la comitiva de la Organización Internacional de Energía Atómica. De esta forma, en la madrugada, la Administración Cívico-Militar denunció que tropas ucranianas habrían vuelto a bombardear el territorio de la central usando artillería de gran calibre. Dos impactos se registraron cerca del edificio del almacenamiento de combustible nuclear usado. Los autores del ataque tenían la intención, deliberada, de impedir la llegada de la misión de la Organización Internacional de Energía Atómica, aseveraron desde la Administración de Energodar. La comitiva, encabezada por el director general de la organización, Rafael Grossi, se dirige a la central a la que llegará, atravesando territorio controlado por el ejército ucraniano hasta el momento en que estamos grabando el video, según confirmaron desde el Krenin. Noticias de Estados Unidos hoy Estados Unidos en las últimas horas admite que Kiev podría estar detrás de los ataques. En este contexto, hay tensión en torno a la mayor central nuclear. Un alto funcionario del Pentágono este lunes, en rueda de prensa, admitió que Ucrania podría haber atracado zonas de la planta. Cito las palabras del funcionario norteamericano. No quiero decir que los ucranianos no hayan disparado en esta zona, pero creo que es probable que lo hayan hecho. Pero en un buen número de casos, se está devolviendo el fuego de los rusos que están disparando desde estos lugares, afirmó desde el gobierno de los Estados Unidos. La flota de la OTAN sufrió una importante pérdida en uno de sus buques de guerra en las últimas horas, según se ha informado por parte de la Royal Navy. Aceptó que el buque insignia de la OTAN, el HSM, el Prince of Wales, sufrió una avería cuando zarpaba de Gran Bretaña a las costas de Estados Unidos. Prince of Wales tiene un costo de 3.000 millones de libras externas y permaneció varado por horas, cerca de las costas de Wick, a kilómetros de Portwall, sitio desde donde partió la embarcación. Lo que obligó a la Royal Navy a publicar el incidente para que pudiera ser interceptado el buque y auxiliar. Aún es incierta la información, porque no hay muchos detalles sobre qué ocasionó el incidente en el buque, pero por lo que se sabe de las primeras informaciones del navío, pudiera haber sido un daño en uno de sus ejes de propulsión que habría causado que el Prince of Wales no pudiera llegar a su destino, Estados Unidos. Aunque luego de esta información fue corroborada por la Royal Navy, aduciendo que los problemas eran menores y que se trataba de algo muy diferente a lo que estaban publicando los medios. Lo cierto es que el buque está varado a pocos kilómetros de las aguas británicas. Todo indica según información de la que hemos podido extraer de algunos portales occidentales especializados. Al parecer, el buque insignia de la OTAN no sería la primera vez que tiene este tipo de percances, pues desde su puesta en funcionamiento ha estado mucho tiempo en reparaciones por daños que se han venido presentando en su estructura con el pasar de los años debido a muchos desperfectos e inundaciones en su sala de máquinas, hecho que llevó a las autoridades de la OTAN a tenerlo en reparación desde 2020 hasta 2021 y dejándolo incapaz de navegar y cumplir comisiones de seguridad en la región. El buque insignia de la OTAN, el Prince of Wales, debía cruzar el Atlántico con una tripulación de 1.600 hombres, haciendo escala en Canadá, llegando a Nueva York y también llegando al Caribe. El portaaviones debía de cumplir con un entrenamiento con la Marina de los Estados Unidos y la Marina Real Canadiense, donde se tenía previsto que pudieran obtener los F-35 que han tenido problemas para hacerlo en el Mediterráneo. Un dato curioso de las autoridades británicas y aquí es donde uno dice, el karma sí existe. Resulta que desde el Reino Unido hicieron hace poco tiempo comentarios irónicos sobre el paso del buque ruso del Kuznetsov, alegando su baja confiabilidad y emitiendo declaraciones burlescas diciendo que el buque Kuznetsov de Rusia debería ir acompañado de remolcadores a sus viajes porque supuestamente se descomponía todo el tiempo y emitía grandes cantidades de humo contaminando el aire. Y ahora, luego de todas estas declaraciones irónicas, sucede algo igual con el buque insignia de la OTAN, el Prince of Wales. Y lo irónico es que ahora tienen que ser utilizados los remolcadores para ser llevada su estructura naval a Puerto Seguro, lo que claramente nos demuestra que las cosas, aunque sean nuevas, no quiere decir que sean tan confiables, pues el Prince of Wales es mucho más nuevo que el buque de Rusia. Se calientan las tensiones entre Estados Unidos y China. El gobernador del estado de Arizona, Doug Dusei, ha llegado este martes a Taiwán en una visita de tres días, siendo el último de una serie de políticos estadounidenses que viajan a la isla en medio de la reciente escalada de tensiones con China. Durante su viaje, Dusei se reunirá con la presidenta de la isla, Sain Hing-Wen, así como el canciller Joseph Hu y otros políticos taiwaneses de alto rango. Además, el gobernador estadounidense participará en un evento para promover los vínculos comerciales entre Arizona y Taipei, con un especial énfasis en los semiconductores, detallaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán. En las últimas horas, mucha atención, porque China habría enviado un dron para captar información de lo que está sucediendo con la visita del norteamericano a Taiwán. Y, según medios eslavos, Taiwán abriría fuego por primera vez contra un dron chino que entró en su espacio aéreo, hecho que ha sido publicado hoy 30 de agosto. Tras los disparos de advertencia, el vehículo aéreo no tripulado cambió de rumbo y abandonó la zona. Las Fuerzas Armadas de Taiwán este martes abrieron fuego a modo de advertencia contra un dron chino que habría entrado en el espacio aéreo de la isla y, tras la advertencia del vehículo, cambió de rumbo, abandonando la zona e informó la agencia central de noticias taiwanesa. El dron ingresó, según la información, a aguas restringidas en la zona de la isla de Erdán a las 17.59 hora local, precisó el comando de la defensa del condado de Kinmen al indicar que los militares efectuaron disparos con munición real y el vehículo se alejó de la ciudad de Xiamen a las 18.00. Sanji Wen ordenó que el ejército adopte medidas contundentes para contrarrestar a los drones chinos en el momento oportuno. El Ministerio de la Defensa, por su parte, aseguró que seguirá manteniendo la vigilancia y un estrecho seguimiento a la situación. Taipei ha denunciado en repetidas ocasiones las constantes incursiones de drones chinos cerca de su territorio y el altamar en medio de las crecientes tensiones en la región tras la visita de la Presidenta de la Cámara de representantes de Estados Unidos Nancy Pelosi a la isla desde el principio de agosto y por eso en las últimas horas China también alzó la voz en contra de una posible venta de armas de Estados Unidos a Taiwán y llamó a Washington a dejar de apoyar los intentos separatistas. El portavoz de la Embajada China en Washington, Yun Peng Yu, aseveró el lunes que la parte estadounidense debe detener inmediatamente la venta de armas y los contactos militares con Taiwán, dejar de crear factores que puedan llevar a tensiones en el estrecho de Taiwán y cumplir la declaración del gobierno de los Estados Unidos de no apoyar la independencia de Taiwán. La venta del armamento de Washington a Taipei, explicó Liu, viola gravemente el principio de una sola China por lo que Pekín seguirá tomando medidas resueltas y decididas para defender con firmeza la soberanía y los intereses de seguridad del gigante asiático. El vocero chino se pronunció respecto al informe publicado en la misma jornada del Diario Político sobre los planes de la administración política estadounidense de Joe Biden para pedir al Congreso que apruebe la venta de armas de Taiwán por valor de $1.100 millones de dólares que incluiría 60 misiles antibuque y 100 misiles aire-aire. En las últimas horas se ha conocido que Estados Unidos instalará misiles hipersónicos de largo alcance en drones estratégicos RQ-4 Global Hawk. Según había punto probado hasta la fecha, Estados Unidos es el primer país del mundo en decidir instalar armas hipersónicas en vehículos aéreos no tripulados. Actualmente se están probando en drones y misiles hipersónicos y aunque no hay información confiable sobre estas pruebas, las fuentes informan que el RQ-4 Global Hawk se está probando en las Islas Auletianas que están relativamente cerca de las fronteras rusas. Según algunos informes, las últimas pruebas se realizaron hace unos días, sin embargo cabe señalar que está lejos de ser la primera prueba con armas hipersónicas en drones norteamericanos. Sky Range es un sistema de prueba de vuelo móvil no tripulado, de gran altitud, duradero y sensible para el centro de gestión activo de prueba del Departamento de Defensa de Estados Unidos. En apoyo a la iniciativa Sky Range, los aviones Block 20 y 30 RQ-4B Global Hawk se están transfiriendo a Range Hawk para su configuración. La conversión incluirá una carga útil mejorada para equipar la aeronave con la capacidad de soportar pruebas de vehículos hipersónicos y otras armas de largo alcance. El Range Hawk proporciona la altitud, la resistencia, flexibilidad sobre el horizonte que son fundamentales para recopilar telemetría y otros datos de vigilancia durante las pruebas del vuelo. El aumento de la capacidad de prueba para vehículos hipersónicos se estaría impulsando e investigar el desarrollo necesario para seguir siendo competitivos en el mercado global. Los Range Hawk están equipados con sensores para demostrar un sistema alternativo de soporte de adquisición de datos para probar sistemas hipersónicos y participación en varias pruebas hipersónicas en el Pacífico y en otros lugares, informó el diario Blog de Defensa. En las últimas horas, Hungría da la siguiente advertencia a Europa, diciendo que enfrentará un colapso energético por el bloqueo al gas ruso. Según medios eslavos, Hungría critica la política de Europa al sancionar la energía rusa y advierte sobre el colapso energético sistemático durante la temporada del invierno que se avecina. El ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Peter Sihard, censuró el lunes las declaraciones ideológicas políticas de líderes europeos sobre el rechazo al uso del petróleo y gas de Rusia a pesar de que no hay alternativas adecuadas y afirmó que esta política podría conducir a un colapso energético sistemático cuando el público se quede sin calefacción en el invierno. De acuerdo con el jefe de la diplomacia de Hungría, a diferencia del petróleo y el gas, las convicciones ideológicas no mantendrán abrigados a los europeos en el invierno. Todas estas declaraciones de Europa Occidental sobre el tema del suministro de energía simplemente no funcionan en absoluto ahora que se acerca el invierno, indicó en una reunión con otros diplomáticos de Hungría. Esto después de anunciar la decisión de su país de continuar las conversaciones con Rusia para aumentar los envíos de gas a Hungría. El político señaló que su país ha decidido afinar con Gazprom en los próximos días y afirmar un acuerdo en virtud del cual Budapest podría obtener mayores envíos diarios. En este sentido, agregó que Europa primero exigió que Rusia fuera castigada a raíz de la guerra con Ucrania. Tras siete meses que ha pasado el inicio del conflicto, se dio cuenta de que las sanciones energéticas están perjudicando a Europa más que a la misma Rusia, declaraciones del funcionario del gobierno de Hungría. ¿Ustedes qué opinan? Llegamos a la parte final del video. Los invito a dejarnos su comentario en la cajita de respuestas. Si son nuevos, a suscribirse al canal, a activar la campanita roja de notificaciones y por supuesto, si cree que tiene relevancia, nos acompaña con la manito arriba. Un abrazo y muchas gracias a todos ustedes por la sintonía. Nos escuchamos en el próximo video. Estas son las noticias más relevantes de hoy.